Música La noche juega, la luna llena A cada gente como cualquiera Con un coventillo en el corazón Música Pasillo que tiene que dar roma Sus goza, una gata en el burro mirando Y un saludo resondando en el conventador Que un rojo que no te quede todo Allá fue la calle de la bandera La noche juega, la luna llena A cada gente como cualquiera Con un coventillo en el corazón Como un coventillo en el carnaval A la mar La noche juega, la luna llena La luna llena La, 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 la. Verdad que tiene la mano, son rocas, sonidos que brillan, con una luz roca, florecita, verás allá de la estación, malos brocillos y mal corazón. Son las calles de barrios de una manera, ni está bonita, ni está jugada, a cada gente como paquera, con un cobertillo en el corazón. De día y de noche, de gran piedad, de verdad es lo que se te ocurra recuperar, les queda grabando lo que hacen tú, de lo que de verdad tiene su labur. Son las calles de barrios de una manera, ni está bonita, ni está jugada, a cada gente como paquera, con un cobertillo en el corazón. como un cobertillo en el corazón. Como un cobertillo en el corazón. Como un cobertillo en el corazón. Gracias.